Pues no, lamento informarles que no era por la plata, no era por la plata. ¿Qué pasó? Y acá el tema es que decidieron cuidar a una persona que había pedido que la China Soledad no esté en ese programa. ¡Qué mierda! Tiene que ser alguien muy poderoso. Claro, el Puma Rodríguez no creo. Cristian Castro, Cristian Castro, pero... Les puedo decir algo, no es alguien, no es uno de los artistas que está entre los cien. Ah, no es un jurado. No es un jurado. ¿Alguien relacionado a la fría? ¿A la producción? Sí, a la fría fría. Con suficiente poder. A la familia. A la familia Tinelli. ¡No! Sí, les cuento que... Ponela pava, te digo, ya me di una gana. Ponela, porque, ¿qué pasa? Hace algunos meses, en una fiesta muy conocida, que es la fiesta Presh, se encontraron en un VIP, Mika Tinelli y la China Suárez. Y en ese encuentro hubo un ida y vuelta no muy agradable, no muy simpático. Ustedes recuerden que Kande siempre tiene buena onda con la China. Y últimamente, yo ya estoy mirando, no hay... Ah, de conexión. Pero, perdón. No hay likes. Claro, no hay likes. Recordemos que en ese, en el WandaGate... Ahora, es que ahora voy a ir ahí. Ahora voy a ir ahí. Claro, porque, ¿qué pasa? En esta fiesta Presh, hubo una situación bastante incómoda. Y, a ver, yo llego a esta información por ese acontecimiento. Porque me contaron, acá pasó algo. No les digo que hubo tirones ni nada, pero hubo una situación muy tensa y muy fea entre las dos. Entre Mika Tinelli y China. Sí, entre Mika Tinelli y China. ¿Viste, Tauro? Ahí tenemos que ir nosotras a la Presh. ¿Cierto? Tenemos que ir, un día nos montamos y vamos. No, de última se van así. No, 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 ahí quiere ir montada. Vamos montada y nos cargos y simulamos. O mucho glitter, mucho glitter. Tienes que ponerte la calza de vinílico y zapatilla, porque hay que ponerte zapatilla. No, es que bailar. Ahí, tipo, como a mí me gusta. Tenés que ir en zapatilla y mucho glitter. Glitter por acá. Muy euforia. Mucho pelo también. Es más, viste, no tan producida ahora. No, no, zapatilla. Vamos. Y anteojos de eso. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, entonces, esta pelea se habría iniciado porque... Y acá, yo no quiero seguir tirándole a alguien que ya está en el piso, pero... Es más o menos. No, pero la China parece que en algún momento le habría mandado unos mensajitos a Licha López. Me estás cargando. No, te la puedo creer. No vio de Mika. No, no tiene... Claro. Que estar en México. Bueno, amor. Es un listado de los jugadores que supuestamente la había escrito. Claro. Claro, ahí está. Bueno, y Mika se enteró. Pero ya estaba con Mika. Obvio. Sí, Mika está hace un montón de años con Licha. Esto fue ahora, en la misma época. Claro. La época de Wanda. Bueno, y a ver, ahora todo nos cierra, chicos. Porque, ¿qué pasa? Cuando sucede el Wanda Gate, Mika Tinelli pone este posteo. Si lo podemos ver completo en pantalla. Y a todos nos sorprende. O sea, repostea. ¿Por qué? Repostea. ¿Por qué? Repostea primero Exo. Ah, no me acordaba de eso. Y miren el comentario de abajo. ¿Qué dice Exo? De tu lado... Bueno, Héctor. Dice, mira, de tu lado siempre, Wanda, tenés todo mi apoyo. Le dice a otra familia más que te cargaste por zorra, ¿no? Claro.